Te traigo una noticia de último minuto para continuar con esta información de la mega filtración de Grand Theft Auto 6 y es que Rockstar acaba de responder al hackeo que sufrieron durante las últimas horas y en este comunicado que acaban de dar nos dicen muchos detalles pero demasiados en realidad son muy importantes porque se han hecho oficiales por primera vez además por supuesto nos hablan acerca de qué es lo que pasará con la siguiente entrada de Grand Theft Auto cómo afectará esto a sus planes y a la salida del juego así que si quieres estar enterado de toda esta gran ola de información que ha salido durante los últimos minutos te recomiendo que te suscribas al canal ahora mismo para que no te pierdas de ningún detalle importante como este déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos parece que después de toda esta gran locura que se armó en las últimas 24 horas todo va a tener un final feliz y es que Rockstar por fin ha hablado acerca del hackeo que sufrieron uno de los hackeos más grandes de la historia de los videojuegos y confirmado por fin al fin de la propia Rockstar es decir jamás en la historia había sucedido algo como esto ¿qué es lo que podemos esperar más adelante? pues bueno te anticipo que ya en los siguientes videos estaremos hablando más a detalle de cada filtración y dándole un espacio a cada cosita para que veamos de qué manera esto puede influir en el juego final porque recuerda que lo que hemos visto hasta ahora es tan solo una versión pre-alpha del juego que todavía obviamente no ha sido terminada pero podremos estar hablando en siguientes videos del anuncio cuando podríamos verlo y también plantear una teoría sobre la fecha de salida pero bueno la noticia dice de la siguiente manera Rockstar confirma las filtraciones de GTA 6 y así actuará ante el mayor hackeo de la historia la compañía afirma que continuará con el desarrollo del título tal y como estaba planeado durante el pasado domingo la red se llenó de decenas de imágenes, videos, gameplays y otras filtraciones de GTA 6 la entrega más esperada de Rockstar el periodista Jason es uno de los más profesionales en este sector y nos había recordado las consecuencias que hay detrás de este tipo de acciones aunque parece que el hacker que llevó a cabo este movimiento ya está tratando de negociar con las autoridades del juego y por cierto en un próximo video que pienso subir en las próximas horas te estaré actualizando más sobre este hacker porque sin duda hay varias cosas curiosas que han salido pero bueno continuemos con la noticia tras esto era evidente que nos encontrábamos ante filtraciones reales y Rockstar ha dado la cara para por fin confirmar este dato y compartir sus decisiones respecto al desarrollo de GTA 6 el comunicado exacto que ellos emitieron fue el siguiente un mensaje de Rockstar Games recientemente sufrimos una intrusión en la red en la que un tercero no autorizado accedió y descargó ilegalmente información confidencial de nuestros sistemas incluidas las primeras imágenes del desarrollo del próximo Grand Theft Auto en este momento no anticipamos ninguna interrupción en nuestros servicios de juego en vivo ni ningún efecto a largo plazo en el desarrollo de nuestros proyectos en curso estamos extremadamente decepcionados de que los detalles de nuestro próximo juego se compartieron con todos ustedes de esta manera nuestro trabajo en el próximo juego de Grand Theft Auto continuará según lo planeado seguimos tan comprometidos como siempre para brindarles a ustedes nuestros jugadores una experiencia realmente que supere sus expectativas actualizaremos a todos nuevamente pronto les presentaremos adecuadamente este próximo juego cuando esté listo queremos agradecer a todos por su continuo apoyo a través de esta situación el equipo de Rockstar Games así que esto es lo que ha publicado la empresa en twitter lo cual sin duda es bastante curioso y que por fin nos están diciendo que es lo que ellos piensan y qué es lo que realmente ha sucedido efectivamente alguien se coló dentro de sus sistemas ilegalmente para bajar toda esta gran cantidad de contenido que ellos tenían preparado en las primeras etapas de desarrollo de Grand Theft Auto 6 pero lo más importante es que al momento de estar hablando del anuncio y de la salida se menciona que no hay ningún tipo de cambio y de modificación no mencionan algún tipo de retraso pero simplemente nos dejan con la idea de que seguirá siendo anunciado cuando ellos crean que sea el mejor momento y cuando estén listos para hacerlo así que ahora si ya se puede tomar mucho más en serio el anuncio de Grand Theft Auto 6 cuando podríamos verlo esta es una pregunta que intentaré responder la última semana de septiembre en un vídeo completo dedicado solamente a este tema al parecer Rockstar Games está muy tranquila o eso parece con el comunicado que han dado pero ya veremos cómo es que esto afectará o no más adelante el desarrollo del juego y su lanzamiento final ahora te recomiendo que dejes tu like para que el vídeo se siga recomendando mucho más suscríbete para que no te pierdas ningún detalle y mira el vídeo que te estará apareciendo ahora mismo en pantalla que sobre el siguiente Grand Theft Auto y que seguramente te va a encantar de mi parte eso es todo y nos vemos hasta un próximo vídeo